Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo, sienta el magnético, tu cátedra es la mía, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no hay quien viene con robarte Si te dan ganas de bailar, pues dale, en mi platico todos somos iguales Debe bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te trae Si te dan ganas de bailar, pues dale, en mi platico todos somos iguales Debe bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te trae Si necesito reggaeton, dale, sigue bailando mami no pares Hacerme a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales